El camino de la locura, creyéndose el salvaje La vida se hace menos duros Y de la noche, que se las de alegría Estamos todos los hombres Miren pa' la primavera pa' que le enseñe Cómo se hacen las flores Pa' 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 Te volve a Como se hacen las flores Pa' pa' Pum Pa' 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!